¡Hola venidas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. Este video estoy muy emocionada porque por fin voy a reaccionarles a todas las cosas que han pasado de mi golf en estas semanas y han tenido tantos momentos hermosos que me he contenido de verlos porque realmente quería hacerles esta reacción así como que en vivo ya que yo siempre les hago videos de ellos pero básicamente siempre es mi voz, imagen, mi voz e imagen y esta vez la verdad es que estaba muy entusiasmada de que ustedes vieran mis reacciones en vivo así que bueno venidas, vamos a comenzar ya con este video pero antes no olvides suscribirte a mi canal, subo contenido de El Chidori y también te invito a que me sigas en mis redes sociales, te las voy a dejar aquí abajito en la caja de descripción Antes de comenzar con este video quiero darles las gracias a Amigos de Perú ya que los videos que van a estar apareciendo en este video son de ellas y de ellos porque yo no quería subtitular los videos porque al subtitularlos ya sé de lo que se va a tratar así que no quería descubrirme y ellos muy amablemente, muy gentilmente me dejaron poner sus videos dentro de este video así que bueno para que ustedes los vayan a seguir los encuentran como Amigos de Perú y ellos de verdad en serio son los primeros en tener todas las noticias de Amigos de Perú literalmente siempre siempre están actualizando así que vayan a seguirlos en Instagram y Facebook como Amigos de Perú estoy segura que también en su Twitter los pueden encontrar como Amigos de Perú Amigos de Perú porqué es eso haría todo. porqué te yo estoy agradecido porqué meutteré a traer porqué youtube granestä porque eres muy bien que es lo que saben nada incómodos y igual fin a ser incómoda conmigo ay Dios mío estoy vivo la verdad no lo pude ver por lo mismo ya nada más estaba muy ocupada pero es tuvo momentos muy lindos y la cercanía de ellos me dan vida ¿Señor de la misma? ¿Nos vemos? ¿Señor de la misma? Hay una. ¿Señor de la misma? Hay una. ¿No lo dice? ¿Señor de la misma? ¡Suscríbete! 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 ¿Saben que me encanta de ellos? Que son tan tierros Tienen toques tan satiles Dios mío Ellos tienen que ser novios, miren Porque tienen este Se comportan De una forma tan Ítima, tan ¿No? ¿Cómo les explico? No actuada No vendiendo algo, sino que Como hicimos ellos mismos ¡Suscríbete! ¡Puñéme! No nos vieron, no nos vieron ¡Nos vieron! No nos vieron, no nos vieron ¡Nos vieron! Que lindo, cari Porque, no nos vieron de ustedes que Bebe Golf es la cosita más tierna del mundo, yo cuando veo a Golf, de verdad que me parece la cosa, o sea, la personita más tierna del mundo me alegro mucho que esté mío para que lo proteja de todo esto y me encanta es tan lindo porque a pesar de que ya está grande, o no sé es como les tengo que pedir permiso a mi mamá no sé, es tan lindo ¿saben lo que he notado bastante? yo no sé si ustedes lo han notado pero cuando ellos dos, se han dado una entrevista o algo, siempre se miran el uno al otro así como, ¿estaré bien lo que estoy diciendo? ¿sí? ¿está bien lo que estás diciendo? ok, ahora soy Golf mew, mew ¿está bien lo que estoy diciendo? no, Golf, está muy bien me da esa sensación como que se preguntan el uno al otro con las miradas ¿saben ustedes? hay algo muy particular aquí saben todos y los que no saben, bueno yo soy gemela, con mi hermana gemela, nosotros, bueno la mayoría de los gemelos desarrollan un lenguaje secreto que sólo ellos saben hablarlo y no se dan cuenta hasta que creces y sabes que no es normal que hagas eso con alguien, pues en mi caso con mi hermana hablamos con miradas y cuando ya la miro a ella y ella me dice algo, yo sé lo que me está diciendo y cuando yo le digo algo a ella, volverla es raro, pero ella sabe, es algo como de conexión de gemelos y así una cosa rara, pero o sea yo he notado que ellos tienen esa cierta conexión de ellos tienen esa cierta conexión en las miradas, porque es como que si se preguntaran lo que quieren decir, pero la cosa es que no se dan cuenta lo que están diciendo no sé Winnie, no sé yo les veo ya como una conexión no sé ustedes y perdónenme aquí los que piensan que estoy exagerando pero es lo que yo veo recuerden que todas estas cosas es mi opinión si ustedes piensan diferente, está muy bien y si no, pues también está bien acá, todos podemos opinar y compartir con respeto pero para mí que sí no sé, tienen algo especial ya no son solo compañeros mis amigos sino que son amigos muy muy cercanos alguien que ellos siento que comparten algo que no nos quieren decir pero que nos están demostrando poquito a poco pero bueno vamos a ver esto otra pedaza Ellos no solo van a la casa, bueno, a ambas casas solo por trabajo. En los en vivos que ellos han hecho en la casa del contrario, literalmente los hacen comiendo, cocinando, conociendo a la suegra, a la nuera, a la familia, no sé, tienen algo muy especial. Y fue como, Miu, fue como, rayos, ya lo dijiste. Nosotros vamos por trabajo porque las personas siempre escriben en los comentarios. Cada vez que yo hago un video, mi gosh, es como que a lei siempre me dicen es que están promocionando la segunda temporada de Thorntine en series. Pero, pero, no quiero sonar tóxica ni nada. Y la verdad es que todas las personas pueden pensar lo que ellos quieren. Lo que yo pienso es que, ¿cómo por qué cocinar va a ser una promoción de Thorntine de series 2? Sí, las personas pueden decir, están vendiendo la pareja de mi golf, pero esto no tiene nada que ver con la serie, porque yo siento que Thorntine de series y mi golf son dos cosas totalmente diferentes. Porque aunque ellos son los actores y así, mi golf en sí no promociona la serie cocinando, ¿me entienden? Promociona la serie en fan meeting, en eventos, en firmas de autógrafos, sesiones de fotos, entrevistas. Pero en su vida cotidiana no promocionan Thorntine de series. Por eso es que yo a ellos ya los veo un paso elevado. Son seres elevados en la industria. Pero eso es lo que yo pienso. O sea, ustedes no tienen que pensar como yo, no tienen por qué hacer. ¿Qué acabas de leer? ¿Qué acabas de leer? ¿Qué acabas de leer? Me va a dar un ataque de azúcar. Dios mío, sueñan el uno con el otro, pero yo ni siquiera sueño, ni yo ni él. Pero ni siquiera yo he logrado soñar con Wyn, que estoy profundamente enamorada. Mi amor por él quema con la intensidad de mil soles. Y ellos dos que son hermanos que se quieren mucho, sueñan el uno con el otro. Por Dios, Wynies, veamos la realidad. Esperense, quiero saber qué dice Golf. ¿Qué acabas de leer? 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 Ok, acabas de decir Golf. Ya soñó que ellos eran Tarn y Tile. O sea, lógicamente, ellos son Tarn y Tile. Pero creo que cuando actúan como Tarn y Tile, sabe que está haciendo los propeles. Pero acabas de decir que sabía que eran ellos dos en una escena de amor. ¿Cómo, por qué los hermanos van a soñar eso? Es lo que yo digo. Dios, Wynies, ellos nos están tirando poquito a poquito la noticia. Eso es roma. Dios. No podemos dar cuenta que ellos no tienen solo una amistad. Perdón, pero... Así que bueno, Wynies, realmente esas son las cosas a las que yo no había visto. Como les digo, quería estar ahorrando esas entrevistas en live. Me parece que sí la vi y les preguntaron que cómo se querían ellos. Y ellos cambiaron. Creo que si no me equivoco, cambiaron de decir que eran hermanos que se querían mucho a ti. Y no, que se quieren mucho. Entonces fue como, esta es la señal. O sea, aquí confirmación para mí. Porque ellas siempre decían, somos hermanos que no queremos mucho. Hashtag. Y ahora dicen, somos Tiron, que si quieren mucho, se están delegando de la imagen de hermandad. Para que cuando digan que son novios y se van a casar, nosotros ya sepamos. Pero bueno, Wynies. Yo sé que fue corto el video, pero era lo único que no había visto de ver ellos. Porque la verdad es que hashtag obsesionada conmigo. Y espero de verdad que les haya gustado este video. Y que se sientan identificados conmigo. Y los que no, pues bueno, ni modo, ya lo vieron. Espero que les guste este tipo de video. Si quieren que lo sigan haciendo, lo puedo seguir haciendo. Así que bueno, gracias por ver este video. No olvides suscribirte a mi canal. Subo contenido de Lechidori. Y también también te invito a que me sigan con mis redes sociales. Que te las voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. Espero que todos se encuentren muy bien. Lábanse las manos. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.